Gracias por estar presentes en esta segunda sesión de la Junta de Gobierno del Distrito Municipal de la Mujer. La licenciada Karen va a fungir como representante y como suplente del presidente municipal durante esta sesión y todas las consecuentes en las que el presidente no pueda venir. Y entonces pues damos inicio. Gracias, directora. Buenas tardes integrantes y demás personas que nos acompañan a través de los medios digitales. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a esta segunda sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva en Tonalá, Jalisco, siendo las 12 horas con 17 minutos del día 28 de febrero del 2022. Y de conformidad al establecido en los artículos 16, 17 y 18 del Código para la Protección Integral de los Derechos Fundamentales de la Mujer del Municipio de Tonalá, Jalisco. Para dar inicio a la presente sesión solicito a la secretaria técnica y directora del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva en Tonalá, Jalisco, la licenciada Angélica Magali Castellano Sánchez nombre lista de asistencia a fin de verificar la existencia del coro legal. Muchísimas gracias. Como me indica regidora y en cumplimiento del primer punto del orden del día, procederé a tomar lista de asistencia. P.A.S. C.F. Armando Chávez Dávalos, presidente municipal del municipio de Tonalá, Jalisco. En representación. Licenciada Angélica Magali Castellano Sánchez, directora del Instituto Municipal de la Mujer. Presente. Licenciada Celia Guadalupe Serrano Villagómez, regidora integrante de la Comisión Edilicia de Gobernación. Presente. Licenciada Guadalupe Villaseñor Fonseca, regidora presidenta e integrante de la Comisión Edilicia de Bienestar y Desarrollo Social. Presente. Maestra Laura Liliana Olea Frías, regidora presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos y representante del Partido Morena. Presente. Licenciada Ana Priscila González García, regidora representante del Partido Movimiento Ciudadano. En su representación. Abogada Dulce Yonuen García Venegas, regidora representante del Partido de la Revolución Institucional. Perdón. Licenciado Juan Carlos Villarreal, regidora representante del Partido Agamos. En su representación. Pede Tum Manuel Nájera Martínez, regidora representante del Partido Verde. Licenciado Juan José de Anda González, encargado del despacho del órgano de control interno del municipio de Tonalá. Presente. Título. Maestro Carlos Rodríguez Bulgara, director general de Bienestar Social. Presente. Contador público Rafael Mendoza Mendoza, director de Servicios Médicos Municipales. Periodista José Mendoza Navarro, director de Comunicación Social del municipio de Tonalá. Presente. Melinda Gallegos Vázquez, directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Tíctonalá. Presente. Licenciado Víctor Jesús Aceves Jiménez, titular de la Comisionería de Seguridad Pública. Presente. Le informo, regidora, que nos encontramos 14 de las y los 15 integrantes que conformamos esta Junta de Gobierno, por lo que existe con un legal para llevarse a cabo. Pasando al segundo punto de la sesión, le solicito a la Secretaría Técnica de Lectura a la Orden del Día para su aprobación y desahogo. Como me indica, permitiré leer la Orden del Día. Punto número 1. Lista de asistencia y declaración de coro ilegal. Punto número 2. Lectura y aprobación del orden del día. Punto número 3. Lectura y aprobación del acta de la primera sesión ordinaria e instalación de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Societiva de Tonalá, Jalisco, realizada el viernes 26 de noviembre del año 2021. Punto número 4. Presentación y aprobación retroactiva del presupuesto de egresos asignado según el ejercicio fiscal 2022 al Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva de Tonalá, Jalisco. Punto número 5. Presentación del informe de actividades del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva de Tonalá, Jalisco, del 1 de octubre del 2021 al 28 de febrero del 2022. Punto número 6. Presentación y aprobación del programa anual de trabajo del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva de Tonalá, Jalisco, para el periodo constitucional 2021-2022. Punto número 7. Presentación y aprobación de la convocatoria pública para la conformación del Consejo Constitivo del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva de Tonalá, Jalisco. Punto número 8. Asuntos varios. En virtud del anterior, les pregunto si es de aprobarse, favor de manifestarlo levantando su mano. Nada más, para efecto del acta correspondiente, señalar que el licenciado Juan José es titular del órgano interno, aparece ahí como encargado de despacho porque en su momento así era. En este caso, es titular del órgano interno. Ok. Gracias. ¿Os levantan su mano, por favor? Aprobada. Continuando con el tercer punto del orden del día, que corresponde a la lectura y aprobación del acta de la primera sesión ordinaria e instalación de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva, en Tonalá, Jalisco, realizada el pasado viernes 26 de noviembre del año 2021, les solicito permiso para omitir la lectura, ya que esta fue mandada con antelación a sus correos electrónicos y les pregunto si es de aprobarse a favor de levantar su mano. Aprobado. Gracias. Pasando al punto número 4 del orden del día correspondiente a la presentación y aprobación retroactiva del presupuesto de egresos asignado según el ejercicio fiscal 2022 al Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva en Tonalá, Jalisco, le pido a la Secretaría Técnica nos informe al respecto. Como me indica, les informo que de acuerdo al establecido y aprobado por Cabildo en el presupuesto de egresos del municipio de Tonalá, Jalisco, el Instituto Municipal de la Mujer cuenta para este ejercicio fiscal 2022 con un presupuesto anual de 2.125.195 pesos con 68 centavos, los cuales están diferidos de manera quincenal y representa esto un aumento del 27.71% comparado con el presupuesto anterior correspondiente a 1.663.995.000 pesos con 84 centavos. Agradecer al presidente y a todo el cabildo, a los integrantes regidores que aquí nos acompañan por la confianza y por esta importancia humana. Gracias. De acuerdo al informe anterior, les pregunto si es de aprobarse el favor de manifestarlo levantando su mano. Gracias. Aprobado. Pasando al quinto punto del orden del día correspondiente a la presentación del informe de actividades del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva en Tonalá, Jalisco, del 1 de octubre del 2021 al 28 de febrero del 2022, cedo la palabra a la Secretaría Técnica para que nos informe al respecto. Muchas gracias. Informarles que desde el día 1, el Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva en Tonalá, Jalisco, ha realizado diversas actividades en pro de la salud, el empoderamiento de la atención y prevención de las violencias en contra de las mujeres con antecesas. En el mes de octubre, característico por la sensibilización del cáncer de mama, se gestionaron brigadas de detección oportuna del cáncer de mama en diversas colonias del municipio, en donde en conjunto con la unidad móvil de mastografías gratuitas, el Sanatorio Santo Santiago, Salud Digna y expertos en el tema, se impartieron charlas, mastografías gratuitas, exploración mamaria, autoexploraciones guiadas y descuentos en instituciones médicas y laboratorios para posteriores atenciones, logrando dar una atención a más de 1.500 mujeres del municipio. Se colocó también un moño color rosa gigante en la presidencia municipal de Tonalá, esto en el marco del Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, para sensibilizar a la población de la importancia de la detección oportuna de este grave problema. Con la finalidad de empoderar económicamente a las mujeres y apoyarlas con sus emprendimientos, se realizó la expoferia Tierra de Mujeres Tonaltecas en colaboración con la CICEN, Canaco y Colectivas Mujeres Visibles. También se realizó una campaña informativa en redes sociales enfocada a la detección oportuna, en la que el contenido principal fue la difusión de un video de sensibilización elaborado por regidoras, la secretaria general, secretaria particular, directoras generales y la directora del DIR e Instituto de las Mujeres. Se instaló también un altar de muertas en honor a las mujeres y niñas víctimas de violencia y de feminicidios no identificadas, esto en el marco del mes de febrero. Con el objetivo de concientizar a la población por el tema de violencias y acoso sexual callejero, se realizaron más de 20 brigadas informativas en diversas colonias del municipio, manejando días estratégicos donde la ofensa de personas fuera amplia, por ejemplo, en días de tianguis, paradas de camiones, salidas de escuelas, etc. En el ramo de prevención de violencia se han realizado 10 visitas a escuelas de diferentes grados, como secundarios, bachilleratos y centros universitarios para dar talleres informativos y capacitaciones en temas de acoso y violencias contra las juventudes. Para poder ofrecer una mejor atención a las mujeres víctimas de violencia en el municipio, se comenzó a trabajar en el modelo único de atención a mujeres víctimas de género y se certificó a dos personas del Instituto de la Norma 0539 para dar atención presencial a mujeres víctimas de violencia. En el marco del 25 de noviembre se llevó a cabo el foro Violencias, Derechos Humanos y Juventudes, en conjunto con la Universidad de Guadalajara, el Instituto de Alternativas para los Jóvenes y la colectiva Mujeres Visibles en el culto nalá. El día 25 de noviembre se realizó una activación física Nos Movemos Juntas, donde durante la actividad se habló de las distintas violencias, sus tipos y modalidades. A la FARC se instaló una mesa informativa para aclarar dudas al respecto al tema expuesto y entregar folletos críticos y demás material preventivo e informativo para dicha activación. Se inauguraron dos murales conmemorativos al Internacional de la Elimitación de la Violencia contra la Mujer, realizados por las artistas Fernanda Villa y Yosimar Guadalupe Ramos, a las afueras del Partido Municipal. Se realizó también la proyección de un documental informativo en la Plaza Siguatía en conmemoración del Internacional de la Elimitación de la Violencia contra la Mujer y después se realizó un conversatorio sobre la proyección. Se firmó un convenio de colaboración con el Sanatorio Santo Santiago para el apoyo de la salud de las mujeres conatecas, quien nos ofrece servicios médicos más accesibles económicamente. Se participó también en el foro Emprendimiento Juvenil, en conjunto con CRECE, UNE y el Instituto de Alternativas para los Jóvenes Tónalá, en donde impartimos el tema de emprendimiento con perspectiva de género. Hemos firmado convenio con diversas universidades para recibir personas como prestadoras de servicios, entre ellas destaca la Universidad de Guadalajara, la UNE y el ITESO. Firmamos también convenio con COVAER para instalar un módulo y facilitar el estudio de la preparatoria abierta a mujeres dentro del instituto. Se realizó también una mesa de trabajo con directivos de la Penitenciaría de Mujeres en Puente Grande para trabajar en conjunto un proyecto y se realizó la primera acción para incluir con un stand de venta de productos de las internas en el programa La Mercadita. Se realiza trabajo constante para la creación de un protocolo único de actuación a mujeres víctimas de violencia, propuesta en cabildo por la regidora Liliana Olea. Hemos firmado convenios con alrededor de 20 empresas, esto para la conformación de la Bolsa de Trabajo que tiene como finalidad ofrecer trabajo a mujeres en diversas vacantes según su perfil. Algunas empresas son de Tonalá, como la Tostalería de Évalo, ECA, Degas y Parvácez de Guadalajara. Se firmó un convenio colaborativo con Lidulcio Hogar, empresa de limpieza, la cual todos los jueves se encuentra reclutando personal en las instalaciones del instituto. Esto nos parece una acción muy importante ya que también hablamos de buscar que las personas trabajadoras del hogar tengan el servicio de... ¿se me fue el nombre? Tenga seguros sociales, perdón. Se realizaron dos priadas de atención a mujeres víctimas de violencia con el apoyo del camioncito de atención de la CISEM, en donde se les ofreció atención jurídica, psicológica y de trabajo social. Se instalaron mesas de trabajo internas en el instituto para la creación de un módulo de emprendimiento femenino y capacitación de oficios. Cumpliendo con la normativa nacional, estatal y municipal, se instalaron formalmente la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de la Mujer, aquí en Tonalá, Jalisco, el sistema de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y el sistema municipal para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres del municipio de Tonalá, Jalisco. De octubre del 2021 a febrero del 2022, el Instituto Municipal de la Mujer ha dado atención de primer contacto a 208 mujeres en situación de violencia a quienes se les ofreció atención psicológica, jurídica, canalización y actualmente damos seguimiento para sus diversas situaciones. Todos los viernes en las instalaciones del instituto tenemos cursos de bisutería y emprendimiento para fortalecer el empoderamiento económico de las mujeres tonaltecas. Hemos participado en diversas mesas de trabajo con obras públicas para la creación de una casa de medio camino en el municipio de Tonalá. Nos encontramos en el proceso de firmar convenio colaborativo con el Centro de Justicia para las Mujeres, esto como parte del convenio para crear el modelo único de atención a mujeres víctimas de violencia y en colaboración con el Club Rotario Tonalá se presentó el programa Reconoce tu Poder que se enfoca en rindar herramientas de fortalecimiento a niñas de 9 a 12 años y como última acción participamos en las mesas de trabajo hacia una agenda para la igualdad sustantiva en Jalisco conformada por diversas mujeres de los diversos órdenes de gobierno con el fin de formar una agenda a nivel estatal y a nivel municipal de acuerdo a lo que se está trabajando en la Ciudad de México. Gracias. Es fuerte. Gracias, directora. Continuando con el punto 6 de la presente sesión correspondiente a la presentación y en su caso, aprobación del programa manual del trabajo del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva en Tonalá, Jalisco, para el ejercicio 2021-2022, cedo de nueva cuenta la palabra a la Secretaría Técnica de esta junta. De nuevo, muchas gracias. Comentarles que de acuerdo a las normativas correspondientes de este instituto, así como a las recomendaciones y programas de la Agenda de Igualdad Sustantiva e Incidencia de Violencia en nuestro municipio, les presentamos lo siguiente. El programa manual de trabajo 2022 del Instituto de la Mujer está enfocado en tres ejes rectores. El eje de prevención, el eje de atención y el eje de seguimiento. En el eje de prevención buscamos visibilizar las diferencias en razón al género y también se busca lograr una erradicación de raíz de las violencias con el objetivo de llegar a las escuelas de educación básica, a las colonias y a donde sea necesario para hablar al respecto de la importancia que tiene nombrar y hablar sobre temas tabú. Este año nos enfocaremos en temas de sexualidad y violencia. En el tema de atención buscamos ofrecer servicios integrales a mujeres víctimas de violencia de acuerdo a las normativas y protocolos vigentes. Para ello buscamos darles un trato digno ofreciendo una atención humana sin revictimización donde la persona brinda la atención, en donde se desarrollen sus habilidades y destrezas que puedan acreditar las competencias necesarias para dar atención a este tipo de mujeres. El eje central del tema de atención es la creación de un modelo único de atención a mujeres víctimas de violencia. Y como seguimiento buscamos concretar los resultados finales de atención a las mujeres víctimas de violencia dando seguimiento personalizado y ofreciendo otros servicios como la bolsa de trabajo, temas de emprendimiento, atención para que puedan continuar sus estudios y también algunos descuentos y servicios gratuitos de salud. Las temáticas de prevención son perspectiva de género, la transversalización de la perspectiva de género, planificación familiar, salud sexual, embarazo adolescente, salud de las mujeres, sensibilización de género, violencias y nuevas masculinidades. En el tema de atención buscamos la creación del modelo único de actuación a mujeres víctimas de violencia, apoyo y contención con grupos multidisciplinarios, preparación del daño a víctimas indirectas y directas de feminicidio, la certificación del personal de atención en la ECO 0359, la creación de las líneas y la creación de las líneas Igualpili. En el tema de seguimiento buscamos darle seguimiento puntual a las usuarias víctimas de violencia, la creación de una bolsa de trabajo, capacitaciones de oficio, apoyo para seguir estudiando y capacitación y capacitaciones distintas, educación financiera y de emprendimiento y vinculación a programas de apoyo, tanto de salud como educativos. Tonalá cuenta con doble alerta de género, esto por los altos números que se tienen de mujeres que han muerto por violencia feminicida. La alerta de género nace como un mecanismo gubernamental, el cual incluye diversas acciones de emergencia para enfrentar la erradicación de la violencia feminicida. Según los datos del MIDE, del 2017 al 2021 en el municipio se han registrado 13 feminicidios, siendo el 2021 uno de los años con mayor registro, teniendo un total de 5. Y estos son los casos que se denuncian, los que no pues siguen estando en el mundo. Las mujeres atendidas por violencia de género en el Instituto Municipal de la Mujer, para tener como un antecedente de las estadísticas, les comento que durante el 2021 se atendieron a 177 mujeres, durante el 2022 se atendieron a 31 y en lo que va del 2020 llevamos 129. Entonces podemos ver ahí el dato, no sabemos si es porque se ha dado un poquito más de promoción al tema de la atención en el instituto o que se han animado a venir a buscar apoyo, pero el incremento sí ha sido muy sustancial. Entonces sí es algo que tenemos que trabajar en el... Es nada más más bien el 22, ¿no? O sea, es lo que va del 20 y lo que va del 22... Sí, lo que va del 22-31. Ajá. Y la potenciación del papel y la plena participación de la mujer en condiciones de igualdad en todas las esferas de la sociedad, incluidos la participación de los procesos de adopción de decisiones, en el acceso del poder también son fundamentales para el logro de la igualdad y el desarrollo de la paz. Como les comentaba, buscamos en el instituto tener diferentes servicios para que al momento de que venga una mujer víctima de violencia sepa que hay diferentes líneas de apoyo, diferentes servicios con los que puede contar. En este caso lo dividimos en los servicios de empoderamiento que tienen que ver con temas de educación, salud, emprendimiento y bolsa de trabajo y los otros servicios de seguimiento para acompañarlas durante el proceso porque son procesos muy complicados, largos y buscar que no declinen sus procesos de denuncia, apoyarlas, seguirles dando asesoría jurídica, acompañarlas, etcétera, etcétera. Se les da al mes, se hace un corte de todas las personas que vinieron a pedir atención y se les llama para ver cómo van sus procesos, invitarlas a más cursos, ver si se están cumpliendo las órdenes de protección que les dieron en la Fiscalía o en el Centro de Justicia y al mismo tiempo nos comunicamos con Secretaría, con Seguridad Pública para estar al pendiente de todas esas situaciones. Nuestro objetivo es que las mujeres al momento de venir al instituto sepan que hay diferentes opciones para salir de los ciclos de violencia porque sabemos que es complicado. Así vengan una y otra vez y regresen 10 veces con el agresor, nosotras lo que queremos es que las mujeres detonadas sepan que aquí se les va a atender las veces que sea necesario, las veces que quieran venir y que cada vez que vengan puedan encontrar ellas más servicios en el instituto. Todo eso puede lo que nos enfocamos en estos 5 meses, van 4 o 5 meses ya. 5 meses de lo que va de la administración en crear un instituto que funcione, un instituto que tenga servicios y que les ofrezca a las usuarias y las mujeres víctimas de violencia diferentes alternativas para poder salir de su ciclo de violencia. Es cuanto. Gracias, Secretaría. De acuerdo a la anterior presentación del programa, les pregunto a las personas presentes si tienen algún comentario al respecto y si es de aprobarse el favor de manifestarlo levantando su mano. Aprobado. ¿Tienen algún comentario? Adelante. Nada más. Te verás felicitarte por el esfuerzo que estás haciendo, por lo que hemos trabajado en coordinación, que ha sido un poco lo que te ha apoyado y poco lo que te voy a seguir apoyando hasta el día 14 de abril. ¿Tú sabes por qué? Por la vida. Pero realmente ha hecho allí un trabajo muy bueno, digno de reflejarse ante la sociedad, pero sobre todo digno de que las mujeres conozcan y sepan que tiene en cuenta con un apoyo que tiene a dónde acudir en determinado momento. Gracias. Felicitamos a todos por eso. Muchas gracias. Reconocer el esfuerzo, la voluntad y el compromiso del cuerpo de inicio para poder apoyar al Instituto con un incremento de presupuesto. Por eso es muy, muy, muy importante. Sin embargo, esto representa un compromiso mayor para el propio OPD de dar resultados. Mi pregunta va más enfocada, ese incremento del 27%, ¿está definido en qué rubros se va a fortalecer? Todavía en los tres rubros de prevención, atención y seguimiento. No traigo todavía el presupuesto tal cual, pero se los haremos llegar por correo electrónico. Y trabajé nada más el presupuesto general porque traíamos por ahí algunas dudas con tesorería de cómo iba a quedar el presupuesto final. Entonces, se los hago llegar por escrito. Gracias. Muy bien. Nuevamente, felicidades, Andy, por todo tu trabajo, tu profesionalismo. Creo que se siente y se nota en esta administración. Felicidades. Hola. 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 Nada más es usted. Pues igual, de la misma manera, felicitar el trabajo que de manera conjunta que está llevando a cabo. Y preguntar, en la sesión anterior del imprimiento escuchamos que se tiene un avance por el Centro de Justicia para Mujeres. Y no sé, me gustaría saber qué avance llevamos, que si va a ser un proyecto que se va a poder consolidar. Y, este, si van a ser el beneficio para nuestras ciudadanas, en el momento de la sesión anterior. Sí. Decir, yo les voy a ser muy honestas, decir que ya tenemos el Centro de Justicia para las Mujeres pactado aquí en el municipio, no es una realidad todavía. es adelantarnos a muchas cosas. Sí hay, según la Secretaría de Igualdad Sustantiva y el encargado, el director de los Centros de Justicia para las Mujeres en el Estado de Jalisco, existe presupuesto para la creación de dos centros de justicia, pero todavía no se definen en dónde. Yo, hemos estado trabajando, hemos estado presentando proyectos, estamos preparando el terreno mucho, de hecho, de ello tiene que ver con el trabajo de la Policía Municipal. Necesitamos tener una unidad de atención a mujeres víctimas de violencia bien fortalecida para que, entonces, ese proyecto del Centro de Justicia para las Mujeres sea una realidad en el municipio, porque también tener un Centro de Justicia para las Mujeres en el municipio hará que las personas y las víctimas de violencia que denuncien sean mayores y tenemos nosotros, para poder tener ese centro, que asegurar que tenemos la capacidad policial de atender esas órdenes de protección. Entonces, el trabajo se viene haciendo desde el 2019, el trabajo desde las colectivas y desde las organizaciones civiles. De hecho, ya había una propuesta presentada en Comisión de Igualdad y también se presentaron algunas propuestas en el Congreso del Estado. Ya están los proyectos, están en participación, pero todavía ni la Secretaría de Igualdad Sustantiva ni el director de los Centros de Justicia han decidido en dónde van a estar esos dos centros. Ahorita estamos en el proceso de crear estrategias y bajar recursos en el tema de la comisaría, viene estrategia, en el tema del Instituto viene barrios de paz, para fortalecernos como municipios, preparar el terreno y entonces cuando se discuta que según la subsecretaria de Igualdad Sustantiva se discuta en dónde se va a poner ese centro de justicia que es a mediados del año, entonces digan, Tonalá cuenta con todo lo necesario, va para Tonalá. Decirles que como regidora, Lili de la Comisión de Igualdad Sustantiva ha hecho excelente trabajo en el tema de gestión, el fin de semana estuvimos en México viendo también ese tema, estamos buscando la manera de que sea una realidad, pero decir que ya una realidad es una total mentira, todavía no se define, y es una cuestión que le pertenece al Estado y le pertenece al país, ya que los recursos son nacionales y las personas que elaboran y manejan el centro de justicia son instancias estatales, está la fiscalía, entonces tiene que haber una permisividad de parte del Estado y tiene que la aprobación es por parte de ellos. Nosotras como instituto, con el apoyo de todos ustedes, como consejo y con el apoyo de la regidora, estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para que caiga aquí. El proyecto ya se metió, el proyecto ya está participando y pues estamos en espera de que decidan si es aquí o no, para esto también solicitarle todo el apoyo a seguridad pública para poder cumplir también con las condiciones que nos piden en materia del cumplimiento y seguimiento de las órdenes de protección y esto es, ojalá que podamos bajar el proyecto de estrategia ALE para crear una unidad policial de atención a mujeres víctimas, perdón por la palabra, ahora sí bien chicha y que no se nos vaya nada y que nos puedan otorgar ese proyecto. Pero sí, sí estamos participando en la gestión se viene haciendo desde tiempo atrás, pero todavía no es un hecho, eso también es una realidad. Bueno, pues ya hay algo que tengamos que sumarnos y trabajarlo en conjunto para que se haga una realidad, que estemos abiertos todos para participar e integrarnos. Hablaba de la unidad del Centro de Violencia para las Mujeres, creo que por ahí lo veníamos a platicar con el local para trabajar ese espacio y si tenemos el mejor acercamiento para poderlo resolver y darle seguimiento y si lo tengamos y quizá uno de los requisitos, si es uno de los requisitos, tratar de cumplir en todos sus aspectos. Sí, para tomar. Gracias. Gracias. Bueno, sumo a la felicitación, director, por el trabajo que está realizando y se ve reflejado, se ve reflejado efectivamente con el apoyo del edificio, porque no fuera posible esto, veo el avance, el avance, el apoyo de los directores, me gusta el tema de ir, cómo se mete también, seguridad pública, comunicación, buscar siempre el contralor, que las cosas caminan, que las cosas vayan siendo el mejor orden, los regidores, que bueno, seguro estoy que el proyecto que se ha planteado de la unidad de protección, de la unidad de protección, que estaba en tema de violencia, era una mujer, estaba acotada en un lugar que no la dejaban salir, se buscó un esquema, la persona está en tratamiento, seguramente lo van a ir a platicar, el tema de éxito que se tuvo a través de la intervención de muchos, y la valentía que dio este mismo, el Instituto de la Mujer, y lo quiero decir con orgullo, porque tarde o temprano va a estar esa persona así, gracias que la pudieron, pero fue a ustedes, si no, no se pudiera haber hecho nada, tal vez hubiéramos tenido, una muerta más, porque los estudios que se tienen, dice que se tiene fracturado el cerebro de tantas agresiones que ha tenido esa persona, se está buscando cómo apoyar para que se le hagan más las tomas, para que descartar más cosas, pero en el tema positivo, yo los felicito. Muchísimas gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 , Gracias. 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 . Gracias. 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 Bueno, eso lo seguimos publicando en el sentido de que las mujeres sepan que aquí se les da la atención integral a la mujer víctima de violencia y aparte de esos servicios ya contamos con otras áreas como la de prevención que tiene que ver con pláticas y otros proyectos relativos a los temas que les comenté en la presentación. Y el tema del empoderamiento y el tema del empoderamiento y el tema del empoderamiento que son también herramientas que ellas les ayudan a salir de ese ciclo, que vengan y no nada más vengan por una atención en específica y que te vaya bien ahí en la fiscalía o en el centro de justicia, sino que estamos al pendiente de ellas y por ejemplo vemos que es una persona pendiente económica, se les canaliza a un servicio, a la bolsa de trabajo, a que puedan emprender o alguna práctica, atención psicológica o algo que les ayude a saber que hay opciones, que no, la única opción no, no es quedarse en su casa recibiendo golpes, resumiendo gritos y estando inmensas en la violencia. Entonces eso sí lo publicamos, el tema de los servicios, de qué es lo que tenemos, vacantes, a veces las vacantes no nada más son para las mujeres víctimas de violencia, también publicamos en redes la vacante y nos ha ido muy bien con ese tema, llegan mujeres del municipio que simplemente necesitan trabajo, entonces eso sí lo seguimos publicando, resultados no, pero sí también les estaría padre y les agradezco mucho que dentro de sus posibilidades también hagan extensiva la voz y que a las mujeres que sufren violencia, si tienen algún caso también se comuniquen con nosotros y con mucho gusto nosotros se antecedemos en casa. ¿Quieres comentar tu regidora? Bueno, iba en el mismo sentido que la regidora Celia, bueno primeramente reconocer y felicitar el trabajo de Angie, creo que es muy visible el trabajo que Angie está realizando por parte del instituto, reconocerle también que por primera vez el instituto está trabajando de la mano de las colectivas, por muchos años nosotros trabajamos del lado de las colectivas y siempre fuimos, pues fue el pleito de gobierno colectivas porque nunca fuimos tomadas en cuenta y creo que es algo que también se debe de reconocer ahorita, ellas son parte de la toma de decisiones del instituto porque al final de cuentas es sobre ellas, sobre quien recae la responsabilidad de que las mujeres estén en situaciones de violencia, entonces pues reconocer tu trabajo Angie y visibilizar mucho el tema de los tres ejes que tú tienes y los tres metas que es la Casa de Medio Camino, la línea Cigualpili y el modelo único de atención para mujeres víctimas de violencia, creo que si logramos y si Angie logra por parte del instituto, estos tres metas son ahora a ser a pionero en que las mujeres puedan erradicar la violencia de género en el municipio. Lupita mencionaba de la atención que se les da y la revictimización que sufren las mujeres que acuden a las instancias municipales, estatales o federales y el modelo único, el objetivo es ese, que las mujeres ya no sean revictimizadas porque lo que pasa es que llegan a diferentes instancias, vuelven a contar su historia y vuelven a ser revictimizadas, ya no queremos que las mujeres vuelvan a sufrir ese tipo de situaciones en el municipio, entonces para eso es para lo que está trabajando, la línea Cigualpili, ahí creo que sí necesitamos toda la difusión y hacer una muy buena campaña que creo que ya se está trabajando en el modelo porque también tonalas a ser a pionero en contar con una línea exclusiva para dar atención a mujeres víctimas de violencia, entonces creo que los programas que se tienen y que se han trabajado por parte del instituto son muy buenos, pero pues sí necesitamos darles toda la difusión, entonces ahí sí yo coincido con lo que dice Celia, trabajar y que tú nos digas qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer, porque a final de cuentas si no lo comunicamos pues... Sí, lo que no se ve no existe, lo que queda claro que lo que no se ve no existe, pero sí reitero, no se trata de paralizar al instituto, sería como paralizar también al ayuntamiento, lo que no podemos hacer es difundir logos, vamos a decir los logos, y en el logo a que se refiere ya, no sé licenciado, como lo veas, Lick también era licenciado, usted misma licenciada, podemos encuadrarlo en cuanto a un servicio de salud, algo prioritario, algo que tiene que ver con los derechos humanos, y recordemos que los tratados internacionales que tienen que ver con esta materia pues están a nivel de nuestra constitución, entonces en determinado momento ahí no hubo un problema, yo me refiero por ejemplo a esto, por ejemplo, esto que también me han caminado a ser muy bien, Pues sí, es un evento que en determinado momento pudiera tomarse como un logro, como un locimiento, como algo, o sea, lo digo las palabras con mucho respeto, no funcionaría igual a que tú me digas, tenemos que dar la dilución a la línea, a la línea es igual que una llamada, un mensaje puede salvar una vida, es muy diferente, es lo que decía, es cómo lo manejamos, cómo lo mencionamos, cómo lo dirigimos hacia la sociedad, a través de redes y a través de los medios tradicionales de comunicación, una entrevista, por ejemplo, yo puedo decirte, te consigo una entrevista en general, Paco, dos minutitos, en dos minutos tú puedes decir de qué se trata, se trata de salvar vidas, se trata de entrevenir, y no vas a decir que la administración municipal de Tonalá, lo que dijiste hace rato, sería la primera en esto, en esto, en esto, fíjate bien, ¿estás de acuerdo? Sería el primer municipio, la primera es la primera en hacer esto, ojo, a que llegues y digas, se trata de una línea que ponemos al servicio de las mujeres, que una llamada les puede salvar la vida, suena muy distinto, suena muy diferente, la carga es distinta, y se puede manejar distinto también, de unidad o un momento, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. Ok, así como estamos, yo no lo tengo, en cuanto, estoy listo. Gracias, 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 Pasando al punto número 7 del orden del día, para la presentación y aprobación de la convocatoria pública, para la conformación del consejo constitutivo, del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad, sustantiva en Tonalá, Jalisco, les informo que tienen en sus carpetas el proyecto, mismo que les fue enviado vía correo electrónico para su revisión previa, por lo cual solicito omitir la lectura, y pido a la Secretaría Técnica, nos dé un resumen. Con gusto. De acuerdo a nuestro Código para la Protección Integral de los Derechos Fundamentales de la Mujer en Tonalá, Jalisco, el Consejo Consultivo es un órgano de consulta que tiene por objeto realizar análisis y opiniones, con relación a los asuntos tanto del Instituto como de esta Junta de Gobierno. Dicho órgano debe estar integrado por cinco personas, una presidenta, una secretaria o secretario, y dos consejeras y un consejero, personas que de manera colegiada, ejercerán su función de forma honorífica, y deberán ser propuestas, como lo dice la ley, por la academia o por organizaciones civiles representativas en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Las bases y requisitos de elegibilidad se encuentran establecidas en la convocatoria que tienen en sus carpetas, y todo lo que está dentro de esas convocatorias está establecido de acuerdo al indicado en nuestro Código. Entonces, lo pongo también a disposición para que lo chequen. Esto es algo que marca el Código de la Protección Integral a los Derechos de las Mujeres de aquí del municipio. En esta segunda Junta de Gobierno se presenta, se aprueba, y si ustedes tienen a bien aprobarlo, o hacer alguna modificación para poder aprobarlo, saldría público el día de mañana. Gracias, directora. De acuerdo a lo anterior, les pregunto si tienen algún comentario al respecto, y si es de aprobarse, por favor, de manifestarlo levantando su mano. Aprobado. Continuando con el octavo punto correspondiente a los asuntos varios, les pregunto si tienen algún asunto o comentario que desean tratar. Nada más comentarles que estamos cerca a el 8M, el Internacional de la Mujer, y tenemos diferentes actividades que algunos de ellos estamos buscando la manera de publicarlos, algunos no podemos, hemos buscado por ahí los caminos, pero sí quería ponerlo sobre la mesa para que ustedes tengan conocimiento y lo puedan hacer extensivo. El 5 de marzo se va a llevar a cabo la carrera de la mujer en conjunto con Comude. Van a ser 500 corredoras y el lema es nos movemos juntas por nuestros derechos. El día 8 de marzo, el día 7 de marzo, a las 8 AM, tenemos programada una carrera de la mujer en la penitenciaría Puente Grande. Esto es con el objetivo también de llevar a cabo el programa que tenemos con la penitenciaría y también buscar la manera de llevarles a ellas servicios y actividades que suben a su recreación. El 8M, estaremos realizando una concentración con colectivas del municipio. Cada colectiva, bueno, tengo aquí diferentes colectivas como mujeres visibles, mujeres de cambio, las de Tonalá, Sorora Scud, empresarias de la Cámara de Comercio, la Mexicanía, la diputada de Tonalá también estará presente. Comentarles que por cada colectiva, cada una de ellas pondrá un stand en donde se impartirán temas relativos al tema del Día Internacional de la Mujer. En ejemplo, el Instituto Municipal de la Mujer hablará de violencia, mujeres visibles hablará de sexualidad, mujeres de cambio hablarán. Entonces, estarán varios stands donde las mujeres puedan pasar, tanto mujeres y hombres, no estamos excluyendo, excluimos a nadie, puedan pasar, informarse un poquito más del tema y después haremos una concentración para visibilizar de qué trata el Día Internacional de la Mujer y nos trasladaremos caminando al Paseo de los Guardiaños. Ese es el Día 8M, están invitadas, invitados también los hombres, no somos separatistas, nada más los hombres pues se van en la parte de atrás, pero pueden invitar y pueden acudir a esta concentración. ¿También entonces de presidencia hacia guardianes o de guardianes hacia presidencias? De presidencia hacia guardianes porque aquí vamos a estar concentradas y vamos a tener cada colectiva sucesión. Pero señor de presidencia hacia presidencias. Adolesamos a presidencia, perdón, no recordaba que... Sí, pero me equivoco, lo que pasa es que al principio se comentaba eso pero tiene razón la regidora, regresamos a presidencia para poder tener los stands decimos que los stands sigan abiertos, unas se van a hacer el recorrido y los stands siguen dando el servicio de atención y atención de primer contacto también vamos a llevar por parte del instituto y de capacitación y talleres por parte de las colectivas. Eso, el día 8 de marzo, el 11 de marzo de 10 a 4 pm el instituto llevará a cabo una feria del empleo y emprendimiento en la plaza también invitadas y invitados, les mandaremos vía oficio la información para que lo puedan hacer extensivo, el día 15 de marzo se llevará a cabo un evento de la diputada de Donalá, creo que es parte de la Comisión de Igualdad Sustentativa del Congreso del Estado, entonces como Congreso del Estado y como comisión traen un evento aquí al municipio, no tengo todavía los pormenores pero también se los hacemos llegar vía oficio para que tengan conocimiento y si gustan acudir están invitados, el 16 de marzo se entrega la preciación igual a las 5 pm a la cual también están invitadas y invitados, las bases de la convocatoria ya están públicas en la página de internet y en nuestras redes sociales para también encargarles que si tienen alguna mujer que se destaque en alguna de las categorías o alguna organización o colectiva la propongan ustedes como regidores o directores de las instancias y ya después se tomará el consejo consultivo de la precia tomará las decisiones de a quienes se les entregarán esas precias pero todavía están a tiempo para entregar sus propuestas y el 19 de marzo se llevará a cabo una exposición cultural de 6 a 8 eso lo está organizando la colectiva Pata de Perro con el tema de las violencias en contra de las mujeres y lo que significa el 8 de marzo entonces les estaremos pasando de manera vía oficio toda la agenda ya que no la podemos publicar tal cual estamos buscando las maneras y pues les agradecería mucho también que hagan extensiva la invitación y que puedan participar en ese evento muchas gracias ¿y entra? adelante gracias pues pensando en eso para que no se puede publicitar yo te sugeriría y no sé si ya lo has hecho con los delegados musicales porque yo creo que ellos tienen conocimiento de muchas de las personas que necesitan o de los que pueden promover y todo y yo creo que y también lo que les llamaba Pepe respecto al tema de hacer la promoción de voz a voz creo que es muy importante igual tienes al director de participación ciudadana que en este momento está conformando entonces ellos también podrían hacer la difusión de los eventos y de las actividades que nos están realizando yo sugeriría que te apoyaras como ustedes como nosotros gracias no lo hemos hecho pero sí tenemos un gober vamos a buscar felicitarte ahora sí que por hacer políticas públicas por todo el trabajo que han venido haciendo tanto tú como la regidora Lilio Lea ahora sí que por seguir buscando espacios para las mujeres por las herramientas que están dando los convenios los talleres las mesas de trabajo o sea creo que eso es un tema súper delicado hablar de violencia que no se normalice porque lastimosamente estamos en un municipio donde se sigue normalizando la violencia donde la salud mental no es importante donde o sea estamos como ahora sí que como lo mencionaste tenemos Tonala tiene doble alerta de género o sea eso que ¿qué te dice el municipio? no felicidades directora porque esto se sigue haciendo por no normalizarlo por lo que estás haciendo en las escuelas o sea eso para mí es increíble porque al menos a mí ibas en la escuela y jamás te habían comentado lo que era la violencia nadie te decía o sea entonces que ustedes lo estén haciendo como instituto de verdad es de admirarse felicidades directora y también a ti regidora por todo lo que escuchan al respecto ¿algún comentario o alguien más? en virtud de no haber más asuntos por tratar siendo la una 15 con 15 minutos del día 28 de febrero del 2022 se da por concluida la segunda sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva en Tonala, Jalisco y se les agradece su importante de presencia buenas tardes y muchísimas gracias 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 Gracias.